¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal No se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mal Pero dice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big collar Don't try to get your friends to come holla Holla Ayo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you were epic, ba-yo So don't tell your guys when I'm still your ba-yo Cause it's a new day, I'm in a new place Gettin' some new D's, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met You searchin' for a baddest bitch and you ain't met her yet Ayo, tell him the back war He want a slack war Ain't no more booty calls You got a jack war It's me and Karol G We let the racks tour Don't run up on us cause they let in the max tour Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede mal Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia na' Su ex ya no vale na' Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede mal Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, The Queen We're The Queen ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo?